El presentador ha confesado otra cuestión inesperada sobre la periodista, tras la última alocución de Marta Riesco. El programa de Ana Rosa, donde habla de la alargada decisión de divorcio entre Olga Moreno y Antonio David Flores, se ha alborotado el ambiente entre los tertulianos de Telecinco quienes no terminan de entender la posición de la periodista y cómo ha jugado con la situación de su romance con el ex guardia civil. Marta Riesco asegura que ha tenido que salir a defenderse de declaraciones. Por otra parte, colaboradores como Joaquín Prat aseguran que la periodista ha dejado en muy mal lugar a Olga Moreno, quien hasta el momento ha guardado completamente silencio sobre el escándalo con su marido Antonio David Flores. Tras la repercusión que tuvieron sus declaraciones, Joaquín Prat no ha podido evitar pronunciarse y ha dicho, es que Marta ayer, respecto a lo de la separación, se metió en camisa de once varas, y seguidamente ha venido a afirmar los que todo. Marta vino a decir que el que se quiere separar es Antonio David y no Olga. Pero para no caldear el asunto más de los que ya está, el presentador quiso quedarse con una afirmación que de igual forma vino a poner contra la espada y la pared a Marta Riesco, pues algo sabe de su romance con Antonio David, pero se cuida de que lo que puede decir. A ver que la gente habla, lo que pasa es que nosotros somos gente elegante y no vamos a violar el off the record. Yo sé lo que digo, yo sé cosas que no voy contar porque no es elegante, pero no tensemos más la cuerda porque igual un día... No me estires del...